El espíritu de un puesto de mercado en un establecimiento donde hay de todo, cerca de casa y con muy buena relación calidad-precio. Así es Condis, una fórmula que lleva 50 años creciendo sobre los pilares de la proximidad, la comodidad, el precio, la calidad y el servicio. ¿Y qué hace falta para que haya de todo? Pues ser muy eficiente en los procesos de toda la cadena de suministro. Cada día Condis abastece a sus tiendas más de 400 entre establecimientos propios y franquiciados. Más de 350 de estas tiendas se concentran en Cataluña y cada día reciben los productos en las mejores condiciones para garantizar la calidad y el servicio. Para conseguirlo, Condis dispone de plataformas logísticas en Mercabarna y Mercamadrid y cuenta con dos sedes centrales en Moncada y Getafe. Las secciones de frescos y la marca propia, los productos Condis, marcan la diferencia. Mira qué verduras más frescas. Tú sí que eres fresco. Condis ofrece una selección cualitativa y equilibrada de productos de grandes fabricantes, marcas exclusivas y la marca propia, Condis. Así hace posible una compra inteligente, no solo práctica, sino también agradable. La historia de Condis es una historia de crecimiento, con la apertura de establecimientos propios y franquiciados y gracias a sus clientes, que escogen Condis como su tienda de confianza. Hola Manuel, ¿qué te pongo hoy? Mira, hoy me vas a poner un chuletón de los grandes. Sí, ¿y eso está bien? Vamos a ver. La voluntad de atender al cliente cada día mejor viene de lejos. Todo comienza el año 1961, con un puesto en el mercado de la Marseille, en la plaza Virrey Amat de Barcelona. Desde entonces, los fundadores de Condis, los hermanos Ramón, Xavier y Antoni Kundal, han impulsado su modelo empresarial con esfuerzo, austeridad, transparencia, asunción de riesgos y respeto a los colaboradores y al trabajo. Condis ha recorrido un largo camino hasta convertirse en el primer grupo de distribución independiente de Cataluña, por número de establecimientos y volumen de facturación y con una presencia destacada en Madrid. Una empresa familiar con la gestión profesionalizada, más de 400 establecimientos y una facturación anual que supera los 800 millones de euros. 50 años dan para mucho. En 1992 se adoptó el nombre Condis, procedente de Condal Distribución, y en 1994 se inauguró la actual sede central en Moncada. Un año después, Condis dobló el número de supermercados al adquirir la cadena Distop y en 1998 creó su propia marca, los productos Condis. En el año 2000, Condis llegó a Madrid y en 2006 superó los 400 supermercados. En el ámbito de la innovación, Condis lanzó en el año 2000 el primer supermercado en la red, Condis Line, y en 2008 fue la primera cadena en España en sustituir las bolsas de polietileno por un material 100% degradable, así como en aplicar sistemas ecoeficientes para la conservación de los productos frescos en sus supermercados. Condis es hoy un gran grupo que da trabajo a más de 5.000 personas y está comprometido con el progreso de la sociedad. Entre sus iniciativas solidarias destacan el premio Círculo Solidario para las mejores propuestas educativas o la campaña Una manzana para la vida para recaudar fondos para la fundación esclerosis múltiple. ¿Y el futuro? Condis lo afronta con la misma voluntad de innovación y servicio a sus clientes. La iniciativa más reciente es el concepto Condis Life, el ADN de la tienda Condis del futuro. Una tienda a punto para conectar con el cliente y ofrecerle la experiencia de compra que desea. Juntos hacemos Condis